¡Ey! 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 ¡Agua le traía! ¡Agua le traía! Amén. 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 Dimele a una muñeja. O la mula, venga, la mula. ¿Quién es la mula? Esta niña, vamos, a ponerla al vele. Venga, colócalo a entre. Con la mulita, la mulita, que le de calor al niño. Muy bien. Por qué miren. No hay mulas y no hay hue, venga, hue. Vamos a ver si no hay hue. Vamos a ver si hay hue. ¡Hola! ¡Muy bien, San José! ¡Muy bien! ¡Oye, mirad todos cuando entréis! ¡Miradme! ¡La Virgen! ¡La Virgen María! ¡Qué suerte, Elena! ¡La Virgen María! ¡La Virgen María! ¡Qué suerte! ¡Majalito! ¡El niño Jesús! ¡Eh! ¡El niño Jesús! ¡Ya está la Virgen de Patrocita! ¡Ole! ¡El niño Jesús! ¡Qué suerte! ¡Me lo están esperando a los papás, venga! ¡Vaya! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un rey mago! ¡Mancho! ¡Mancho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!